Saludos y bendiciones a quien le habla nuevamente su amiga Lisset, su compañera del café, miren ya tengo mi cafecito listo por aquí para estar compartiendo con ustedes estos cortos countdowns que hemos preparado primero por escrito y ahora por estos pequeños clips para que seas parte de lo que estamos compartiendo, donde cientos han sido bendecidos y donde te damos tres o cuatro tips básicos, prácticos, fáciles de hacer cada día para nuestro beneficio. En la anterior hablamos sobre esperanza, si no lo has visto te invito al clip anterior y puedas ver las cinco palabras que estamos declarando los cinco pasados días de countdown, antes de año nuevo y los nuevos primeros cinco días declarando las mismas palabras en nuestro ser por medio de video clips, primero por texto y ahora por clips para poder seguir recordándote lo que es verdad podemos practicar para encontrar esa esperanza, ese paz, ese gozo, ese consuelo y la fe para este 2023 que trae a nuestras vidas. Y el número cuatro fue paz y así que hablaremos en este pequeño clip sobre paz. Sabemos que muchos no saben cómo alcanzar la verdad. ¿Qué es realmente paz o cómo puedo conseguir la paz? Sería la pregunta. ¿Qué se me hace tan difícil o por qué se me hace tan difícil el tener paz? Aquí te comparto cuatro sencillos pasos de cómo alcanzar la paz de Dios, la cual se diferencia con la paz que el mundo ofrece. Número uno, para encontrar la paz de Dios podemos meditar y simplemente silenciarnos. El apagar los sonidos, el apagar las voces, el apagar los pensamientos nos permite concentrarnos en Dios. Número dos, escucha música o sonidos naturales que te calmen de tal manera. Música de adoración instrumental ha sido mi favorita por muchísimo tiempo. De esas, que ni las letras te pueden desenfocar a llevarte una plenitud de tranquilidad absoluta. Es muy importante. Número tres, soltamos las cargas a Dios. Aprendamos, aprendamos a delegar, a soltar y comenzar a creer y confiar que es Dios quien tomará el control de las cosas que no podemos. Número cuatro, aléjate del mal. Procuremos estar fuera de lo tóxico. Procuremos estar fuera de la maldad. Procuremos estar fuera de vengarnos. Procuremos estar fuera de tomar represalias, de tener amarguras, de tener odio, de tener cualquier raíz que quiera crecer o germinar en tu corazón. Y por ende lo dañe. Y escoge el bien por encima de todo. Esto es puerta abierta para tu paz en tu interior. Para tu paz en tu hogar. Aléjate del mal. Nota importante. Una vez que nosotros encontramos o agarramos o sentimos esa paz divina de Dios. Mira, la seguimos, ¿verdad? Como alguien sediento, como siervo, ¿verdad? Te obra más por las aguas, sediento por más agua. Una vez que es descubierta, encontrada, síguela y jamás la sueltes. Esto te ayudará en cualquier situación que puedas enfrentar. De seguro es porque escrito está. Salmos 34, 14 nos dice simplemente, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Aléjense del mal y hagan lo bueno y procuren vivir siempre en paz. Cada vez, ¿verdad? Que se levante algo, que toque nuestros botones. Cada vez que se levante algo, que quiera quitar tu paz. Recuerda que la encontraste y que quieres atesorar esa joya en tu vida antes, ¿verdad? De perderla. Así que esto ha sido todo por hoy con este clip de paz. Te espero en el próximo donde estaremos hablando de gozo. Así que estos cortos clips son para ti de tu compañera del café, Lisset Aponte. Tu profeta, Lisset Aponte. Síguenos por las redes, sea en Instagram, en TikTok o en Facebook como Lisset Aponte, Profimates Network Official. Así que no hay nada y todas las redes siempre comparto cosas diferentes, así que puedan estar al tanto de cómo nos gozamos en cada red, ¿verdad? Dependiendo la casa, vamos a estar compartiendo con ustedes desde recetas, comidas, manualidades, palabras, fotografía. Me encanta mucho la fotografía, así que vamos a estar compartiendo muchísimas cosas que puedan ser de inspiración y compartir, ¿verdad? Y estará en paz con otros en medio de lo que estés pasando. Así que encuentras la paz. Y una vez la encuentres, síguela. Te espero en la próxima. Con Lisset Aponte.